En primer lugar, muchísimas gracias por haber aceptado que podamos participar hoy en la sesión del Consejo. Nuestra intención, bueno, hemos pedido este espacio como vecinos de la ciudad, preocupados por nuestro Parque Urquiza, y en coincidencia con la visita a nuestra ciudad de miembros de la Comisión Nacional de Monumentos, Sitios y Bienes Históricos. La intención es justamente poner en valor todo lo que significa toda nuestra red de espacios públicos de nuestra ciudad, y el valor como tal del espacio en tanto cohesionador, potenciador de todo lo que significa la trama urbana y el paisaje de nuestra ciudad, en la cual el Parque Urquiza indudablemente es nuestro ambiente más calificado y representativo de nuestra ciudad. En ese sentido, la Comisión Nacional de Monumentos Históricos viene trabajando en la declaración de monumentos del sistema de parques diseñados por Carlos Taiz, y en ese sentido nos visitan y nos pareció muy importante que pudieran conocer de primera mano cuál es la intencionalidad que hay detrás de esta declaración de patrimonio y en qué medida nos beneficia como ciudad. Así que los dejo con Fabio Grementieri, que es vocal de la Comisión Nacional, Mariana Mellen, que es la delegada por Entre Ríos de dicha comisión, y Mónica D'Amico, que es la arquitecta que coordina este programa. Buenos días, muchas gracias por recibirnos aquí en el Consejo Deliberante, muchas gracias a la Presidenta del Consejo y a ustedes que están aquí recibiéndonos en Paraná. Como dijo la arquitecta Trin, la Comisión de Monumentos viene trabajando desde hace casi dos años, es un proyecto de declaratoria de monumentos históricos nacionales de distintos parques diseñados en su núcleo original por el arquitecto francés Carlos Taiz. Ya hemos trabajado en el Parque Sarmiento de Córdoba, el arquitecto Julio Rebaque de Córdoba, que es asesor de la comisión, que también participa del equipo de trabajo, la arquitecta Florencia Cárdenas de Mendoza, que trabajó sobre el Parque San Martín en Mendoza, por supuesto la arquitecta Melgen, que es la delegada de la comisión. Y nuestra intención es trabajar con los equipos técnicos aquí de Paraná, con los equipos técnicos de la Intendencia, la delegada, los vecinos, el Consejo Deliberante, en el relevamiento y la identificación de los valores de los distintos sectores del Parque Urquiza, para ponerlos dentro de este sistema de monumentos históricos nacionales de estos parques diseñados por Taiz hacia 1900 y que después tuvieron sus ampliaciones, algunas muy importantes en la década de 1930, principios de 1940. Eso se repite en todos los parques. Y de esta manera, digamos, ponerlos a nivel nacional como otras componentes muy importantes del patrimonio de las distintas ciudades. Ustedes aquí ya tienen declarados varios monumentos históricos nacionales importantísimos, que empezaron desde la década de 1940, cuando se crea la Comisión Nacional de Monumentos. La intención actual de la Comisión de Monumentos es ampliar, digamos, y ver otros patrimonios, como ustedes también lo vienen viendo acá en la provincia y también en los municipios, ¿no es cierto? Y a su vez poder trabajar conjuntamente para identificar, no solo ponerle un diploma de monumento histórico, sino trabajar y colaborar en la gestión. Entonces estos parques presentan un desafío porque desde que fueron diseñados han cambiado los usos que hace la gente de estos parques, originalmente eran de paseo y contemplación, hoy hay actividades deportivas, hay distintos eventos culturales, ¿no es cierto?, musicales, etc. Y todos los parques con los que estamos trabajando presentan esas cuestiones. Entonces, estamos tratando de armar un proyecto para cada parque de acuerdo a las circunstancias, la problemática, las características naturales. El Urquiza es privilegiado porque es, digamos, toda la fachada de la ciudad, es la postal de Paraná, probablemente tenga una importancia relativa mucho mayor que en otras ciudades, ¿no? Porque casi es el ícono de la ciudad de Paraná. Así que, bueno, estamos trabajando muy bien, ya venimos trabajando con la delegada, con algunos de los vecinos, como es la arquitecta Trin. Y le voy a pasar ahora la palabra para que comente el arquitecto en Belgen cómo venimos trabajando con esto. Bueno, buenos días a todos. Creo que hay unos cuantos que me conocen aquí porque soy bastante molesta con el tema del patrimonio. Bueno, desde que Nación ha tomado esta decisión de incorporar la idea de la red de los espacios, de los jardines y de los parques públicos dentro de una declaratoria, bueno, me he comprometido a recabar información, no solamente a fotografiar y a sectorizar el parque, sino también a hacer búsqueda de información de archivos. Esto les cuento a los paranaenses y en este ámbito en particular. En verdad hay mucho que aprender de los antecedentes históricos del Parque Urquiza, de los distintos momentos, tanto del momento en que BAUSIS decide esta localización y decide hacer el pedido de donación de las tierras para la ejecución del parque, pasando por la decisión del Intendente Bertosi de la ampliación. Y la participación de los ciudadanos a lo largo de la historia es algo que es muy interesante de considerar sobre todo porque es lo que implica la particularidad de la ciudad de Paraná y la acción de sus vecinos. Parece que eso es uno de los puntos claves. El otro tiene que ver con la mirada actual. ¿Qué significa una declaratoria? ¿Cuál es el límite que vamos a estar estableciendo para esto? ¿Y qué se compromete el municipio de la ciudad de Paraná y sus actores a desarrollar para esa conservación? No sólo para la gestión, sino porque hacer una normativa que tenga que ver con la delimitación de los sitios del parque, tiene que ver con fijar las pautas respecto de cómo construimos ciudad. De alguna manera, y creo que en general me parece que es la presencia más fuerte, esta ciudad que no tiene un proyecto fundacional, tiene sí un proyecto de parque que le da mucha identidad y que construye ciudad. Entonces me parece que es muy importante que no sólo estemos enterados, sino que seamos actores partícipes de esta declaratoria y que comprendamos que la declaratoria, como decía Fabio, no significa ponerle un título, ponerle un moño, sino comprometernos en cómo lo gestionamos y en qué cosa vamos a hacer. Porque este parque ha construido ciudad, pero la ciudad también va a construir parque y ya lo vamos a ver a lo largo de los cortes históricos que hagamos, que obras, por ejemplo, como la del anfiteatro Héctor Sant'Angelo, que se hace por concurso en un área de la ampliación del parque, es una obra fundamental. O luego la actualización de la costanera que se hace en el 2000, digamos. Empiezan a aparecer elementos claves como el propio Hotel Mayorazgo que capitaliza la localización en el territorio del parque. Y me parece que eso es lo que nos termina de definir como ciudadanos. Y para que comprendamos además que el concepto de preservación, el concepto de patrimonio, no significa un congelamiento, no significa tener una ciudad museo, sino significa reconocer esos valores y aprender a crecer a partir de esos valores que tienen que ver con la construcción de la ciudad. Bueno, eso es lo que... Yo quería pasar finalmente la palabra a Mónica D'Amico, que coordina el proyecto de parques. Y recordar que, digamos, desde hace un par de décadas, el patrimonio no solo es memoria, no solo es un bien cultural, sino es un recurso. Es un recurso para las ciudades, fundamentalmente las ciudades importantes, las capitales de provincia. Es un recurso que hay que saber administrar, hay que saber valorar, porque realmente de esos recursos patrimoniales, de los recursos culturales, vive mucho de la sociedad que habita en estas ciudades importantes de la Argentina y de todo el mundo. Mónica. Bueno, yo voy a ir un poco a los bifes, digamos, a lo que es el trabajo en la comisión que tiene que ver con un equipo de trabajo coordinado en donde fuimos relevando los diferentes parques que la comisión propuso declarar y vamos a mostrar a modo de ejemplo parte de esos análisis planimétricos en cada caso en particular. Este es el... Perdón, ¿eh? Ahí está. Este es el parque 3 de febrero, que es el parque ex San Benito de Palermo, en el cual esto es un plano de lo que sería la valoración. Quizás en la imagen no se puede notar bien la diferencia de colores, pero está en trabajo con diferentes colores como para diferenciar las áreas de mayor valoración. Nosotros en este parque hemos delitimitado todo lo que es el área verde, grande, el manchón verde, sería el... está protegido con una categoría que es Monumento Histórico Nacional. En la comisión tenemos diferentes categorías que hacen referencia a la valoración de las protecciones. En la parte superior es una propuesta que surgió por primera vez que tiene que ver con el cono... Nosotros lo llamamos el cono de Crementieri, no lo puedo evitar, pero bueno, fue como... Es un cono, es una perspectiva visual que la propuso en este caso Fabio. Es el triángulo amarillo que va a ustedes asistir en la plata. No, no, es una protección para que eventualmente, ustedes saben que Buenos Aires se rellena el río periódicamente y cada vez más, que en esa perspectiva que es la avenida Sarmiento que ustedes ven, que sale desde abajo, desde ese semiciricírculo, no se puedan construir torres ni nada en ese lugar, porque es la única perspectiva, la avenida Sarmiento, que no cambió en más de 100 años en todo Buenos Aires. ¿No es cierto? Entonces, esa cuestión de cómo proteger también las perspectivas, pensando en futuros usos de la ciudad y futuros cambios de código, también es importante pensarlo. Bueno, y también los accesos a los parques, ¿no es cierto?, también para nosotros forman parte, digamos, de espacios en donde la amortiguación también es un recurso muy importante a definir y a proteger con respecto al parque integrado a la ciudad, a lo urbano. Este es el parque Sarmiento, que lo desarrolló principalmente Julio, como parte del equipo. Hay unas imágenes del parque, a ver, siguiente. ¿En la ciudad de Córdoba? Sí, es en la ciudad de Córdoba. Y bueno, en realidad, nosotros mañana en la Biblioteca Popular vamos a hacer una presentación mucho más detallada de cada parque en particular y este parque también se va a trabajar en particular y lo va a presentar el arquitecto Rabaque con todo el plano de valoración que nosotros hoy no lo trajimos porque teníamos un tiempo breve y no queríamos abrumarlos con tanta información técnica. Este es el parque San Martín en Mendoza. El parque San Martín en Mendoza también se hizo una protección en la categoría de Monumento Histórico Nacional. Otra, todo lo que sería el área de amortiguación, también se protegió. Nosotros en los parques en todos estamos también afinando en los elementos compositivos que tienen que ver con el patrimonio escultórico, con todo el patrimonio, digamos, paisajístico, la forestación. Estos barrancas en Belgrano, que también es un parque de taíz diseñado sobre las barrancas de Belgrano, en donde también el elemento natural se presenta, es decir, no solo la cuestión del trazado, que es otro de los elementos que nosotros también estudiamos en cada una de las composiciones paisajísticas de los parques. Este es el parque Leonardo Pereira, que es en la zona de Barracas, en donde taíz acá hizo una propuesta integrada entre lo que sería la iglesia, que es la parte de la manzana superior, la iglesia Sagrado Corazón, y las tres manzanas, que en este caso serían cinco manzanas, pero serían como tres manzanas principales, y se hizo todo un proyecto integrado que hace que el parque sea un entorno de esa iglesia. Este es el parque Urquiza, que ustedes lo conocen mejor que yo, seguramente, que está acá nomás, y bueno, con una imagen del Google donde destacamos el emplazamiento natural del parque. Este es un plano histórico con las distintas cronologías que nos alcanzó también la arquitecta Melgen para empezar a trabajar, a introducirnos en el tema con los distintos tiempos del parque. Y bueno, en realidad esto es un pantallazo rapidísimo, es una décima parte de todo lo que tenemos nosotros de trabajo y lo que tenemos que seguir trabajando. Y no sé, Margarita, si vos querés invitarlos mañana. Perdóname, disculpame. Bueno, como ustedes ven, es muy importante. En todos estos parques hay un trazado de base hecho por Taís, hay distintas modificaciones, en algunos casos zoológicos, en otros casos anfiteatros, digamos, distintas instalaciones que se fueron dando a lo largo del tiempo. Todos esos elementos hay que valorizarlos, saber qué importancia relativa es la preservación del parque tienen. Y esta cuestión de trabajar sistemas patrimoniales en todo el país es una modalidad que, bueno, la Comisión de Monumentos viene trabajando desde hace unos años y sobre todo en estos dos últimos años de gestión. Y tiene que ver con lo que sucede a nivel internacional. Ustedes están al tanto que en Patrimonio Mundial se vienen declarando sistemas de monumentos y de sitios, como es el Camino del Inca, el Capañán, que son varios países, o la misma Argentina que en los años 80 puso en la lista de Patrimonio Mundial tres misiones jesuíticas de la provincia de Misiones, conjuntamente con Brasil, tres misiones jesuíticas y Paraguay. Digamos, nosotros estamos trabajando en esa sintonía, porque valorizar, digamos, el patrimonio de cada ciudad tiene que ver con la valorización del patrimonio a nivel nacional y coordinar acciones, ¿no es cierto?, entre los distintos equipos y experiencias. Por eso vinimos, digamos, hay la arquitecta Cárdenas de Mendoza, el arquitecto Rebaque de Córdoba, el suceso de Buenos Aires, trabajamos con Mariana Melgem aquí de Paraná. Así que, bueno, lo que quiero decir es muchísimas gracias por recibirnos, esperamos seguir trabajando aquí en Paraná, no solo sobre el parque, sino en otras áreas y en otros lugares de la ciudad de Paraná, que realmente es una capital de provincia que preserva, que aún conserva un patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico de lo más importante del país. No, simplemente para cerrar, resaltar la idea de que hoy mencionaba Fabio, que se trata de un trabajo conjunto en el cual necesitamos la colaboración de todos, de toda la ciudadanía y de todos ustedes que nos representan a nuestra ciudad, porque es mucha la información que se requiere de planos, de fotos históricas, de una serie de cuestiones que vamos a dejar aquí. Así que agradecemos infinitamente toda la colaboración y el trabajo colectivo que podamos hacer, que en definitiva es el sentido de esta tarea. Y además, bueno, aprovechamos para invitarlos mañana a las 20 horas en la Biblioteca Popular, que allí van a tener oportunidad de conocer ya con mayor grado de detalle todas las intervenciones que rápidamente se han pasado aquí y poder hacer todas las preguntas con las que se hayan quedado hoy y que seguramente mañana podrán tener una respuesta más detallada. Muchas gracias a todos.